Ayer es Rake, cumplió 20 años, y eso me ha hecho pensar en lo viejos que somos ya. En que en la vida de todo gamer siempre llega ese momento en el que abandonamos la comodidad de nuestros videojuegos, nos tenemos que graduar y entramos en un tremendo vacío existencial. Nuestras primeras crisis, porque no encontramos trabajo, y para cuando lo encontramos descubrimos que vaya, ya no tienes tiempo para jugar tantos videojuegos. De hecho, dale a like si ahora mismo podrías estar jugando, pero has acabado viendo este video. Y suscríbete si ya no tienes tanto tiempo para jugar todos los videojuegos que te gustaría, porque me temo que eso significa que estas son 10 cosas de la vida gamer adulta. ¿Recuerdas cuando eras un niño y tu madre no te compraba ese juego que tú tanto querías, y tú apretabas los puños de impotencia porque querías el GTA San Andreas con toda tu alma? Cuando sea mayor, Teddy, seré rico. Me compraré todos los juegos y consolas que me dé la gana. Tendré mi propio dinero. Y me lo gastaré en todo lo que quiera. Te quiero, Teddy. Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros, es de que nada es más fuerte que el deseo sincero de un niño. Excepto un helicóptero Apache. Un helicóptero Apache tiene metralletas y misiles. Es una jodida máquina mortal. Una puta máquina de mazal. Teddy, mi deseo se ha hecho realidad. Ahora por fin tengo un trabajo y dinero para comprar todos los juegos que siempre había deseado. Venid con papá. Voy a comprarme todas las malditas ediciones coleccionistas. Todos los pases de expansión, los DLCs, reservar consolas el día de salida si quiero. ¡Sí! FUJUR, ahí hay más ofertas. Hay que pillarlas todas. Ahí están las ofertas de Steam. ¡Al 75%! Y ahora voy a jugar a todos esos juegos que he comprado. Pero si mañana tienes que trabajar. Que te levantas a las 6 de la mañana. Get the fuck out of bed, bitch, go. Y no vas a tener ni ganas ni tiempo de jugar. Y encima te has quedado sin dinero en la cuenta. Si es que eres tontísimo. ¡Estúpido! Bienvenido a la vida adulta, campeón. Elige una carrera, un empleo, una familia. Mátate a trabajar para ganar dinero y gástatelo en videojuegos que nunca podrás jugar. ¿Pensabas que ibas a tener tiempo para jugar a tus videojuegos favoritos? Que te jodan. Limítate a trabajar y ver cómo tu tiempo se convierte cada vez en un recurso más limitado. Contempla cómo todos esos juegos cogen polvo en las estanterías. Porque como diría un antiguo proverbio chino, la única y verdadera lección es que cuando no tienes trabajo quieres dinero para videojuegos y cuando por fin tienes un trabajo y ganas dinero no tienes tiempo para jugar videojuegos. Estás trabajando o estudiando y no puedes parar de pensar en el tremendo vicio a jugar que te vas a pegar esa misma noche cuando llegues a tu casa. Estás deseando salir de allí para echarte una partida detrás de otra. Pim, pam, non-stop. Como en los viejos tiempos. Pero luego resulta que sales más tarde de trabajar, tu jefe te la lía o acabas más tarde de lo que tenías pensado y ya es demasiado tarde para jugar a cualquier cosa o sencillamente no te apetece porque no estás de humor, estás cansado, estoy cansado del mundo, de la gente. Hazme el amor como me lo hacías antes. No. Ese es horrible señor Barnes, ¿no es verdad? No metas al señor Barnes en esto. Y te pones a ver cualquier mierda en YouTube. O te pones a jugar y juegas como el puto culo porque ya has perdido práctica desde la última vez que pudiste echarte una partida. ¿Hace cuánto? No sé, ¿seis meses? Pero lo mejor de todo es que al día siguiente volverás a decir, buah, esta noche sí que sí, voy a salir antes, voy a adelantar trabajo como sea, nada me va a impedir que juegue a mis videojuegos favoritos. ¿Seis horas y media después? ¿Qué haces ahí tío? Acabé pronto de currar y quería jugar a algo, pero durante las tres primeras horas fui totalmente incapaz de decidir qué juego quería jugar. Así que al final no he jugado a nada. De hecho el tiempo en el trabajo o en clase te parece que pasa a cámara lenta y cuando por fin puedes jugar el tiempo se te pasa volando, pasan tres horas sin que te des cuenta y ya dices, joder, que me tengo que ir ya a la cama. Y es que cuando juegas videojuegos en tu vida adulta tu tiempo se convierte en uno de estos juegos de gestión y estrategia. En un puto simulador de repartir cada maldito segundo y en calcular cuánto tiempo vas a tener al final del día para poder echarte una miserable partida. Tienes que planificar cada día para no saber siquiera si el sábado podrás jugar cinco minutos. Y cuando por fin tengas tiempo para jugar no vas a disfrutar una mierda, porque tendrás pensamientos invasivos del tipo, se puede saber qué haces, que no has hecho la colada, no has puesto la lavadora, no has limpiado la casa, tienes responsabilidades que hacer y estás aquí jugando, debería estar haciendo ese informe para mañana, no debería estar jugando, o quizás debería ponerme a estudiar y adelantar para ese examen de mañana. Te preocupa tanto que al final estás jugando pero no te estás divirtiendo como antes. Debería seguir jugando a Devil Within 2 o debería ya irme a la cama a dormir. Es que son las nueve de la noche, pero que soy. Un hombre o un pussy. Puedo aguantar hasta de madrugada, si quiero ir mañana, dar el 100% de mí. Voy a estar tan fresco como una lechuga. Ey, joder, por fin ha salido The Witcher. What, what? Dicen que es 17 veces más grande, 300 misiones secundarias más, wow, ahora puedes volar con el caballo. Bueno, eso sí, espero que no dure mucho porque apenas tengo tiempo y me molaría completarlo al 100%, a ver. ¡400 horas! Joder, si es que tengo que cogerme dos semanas de vacaciones, no para irme de viaje, sino para pasarme los putos juegos RPG. Porque algunos son tan largos ya que necesitarían un año sabático entero para poder pasármelo al 100%. Olvídate de jugar juegos RPG o excesivamente largos y si lo haces, bueno, estás de enhorabuena. Vas a rentabilizar los 80 euros del juego porque te va a durar un puto año entero antes de que lo acabes. O de que lo acabes dejando de lado y abandonando definitivamente. Pasará tanto tiempo entre partida y partida que ya se te ha olvidado por dónde ibas, quién era cada personaje y cada vez que juegues vas a tener que saltarte las cinemáticas para ahorrar tiempo. Mi nombre es Claudius Lox... Sí, sí, sí. Ahora tendré que matar... Vale. Encuentra el mono de... Sí, sí. Porque como no se puedan saltar... Por fin tengo media hora para jugar, creo que... A ver si se puede saltar esta cinemática... Es que, es que, en serio, no tengo tiempo. Solo tengo media hora. Si solo puedo jugar esto y voy a ver una cinemática, entonces no voy a jugar nada. Chicos, por favor, ¿puedes...? Cariño, ya he vuelto del trabajo. Hostia, ¿en serio sigue la cinemática esta? Mañana será otro día. Pero supongamos que llega el día, se alinean los astros y por fin tienes tiempo para jugar. Has salido antes del trabajo, te han despedido por fin y ya casi puedes saborear el momento. Esta pequeña parte se llama felicidad. Hacía tiempo que no podías gozártelo así y vas a jugar hasta que se te caigan las tetas. Porque no importa cómo de mayores seamos, amamos los videojuegos y nada nos impedirá agarrar ese man... ¿Otra puta actualización? ¿Cuántas van ya este mes? ¡27! Y es que basta que ese sea el único día que puedas jugar para que justo toque una actualización e incluso tengas que esperar tanto tiempo que al final no puedas jugar. ¿Y qué me decís de la frase de... Ah, pero tú ya eres mayor, ¿qué haces jugando videojuegos? Tienes 25 años, ¿qué haces con tu vida? Madre mía, ¿te compras figuritas de personajes de videojuegos? Oh no, qué cringe. Pero si no sabes lo que significa. Y entonces te dicen la frase que todos los que juegan videojuegos temen. ¿No crees que ya eres un poquito mayor para jugar videojuegos? Primero que con mi dinero hago lo que me da la gana. Por mí como siguiendo la habitación de Funkos Pop hasta que me lleguen a la rodilla e incluso de figuras de 10 metros de Dragon Ball. Es más, voy a llenar cada maldita estantería de videojuegos y mangas hasta que se caigan por su propio peso. Y voy a poner luces LED hasta en el váter. Para que cuando te atrevas a poner un solo pie en este jodido templo del conocimiento te dé un ataque. Voy a poner uno que es en modo feria. Porque en esta casa obedecemos las leyes de los videojuegos. Pero lo peor de todo es ir a clase o al trabajo y no tener absolutamente nadie con quien poder hablar de videojuegos o de tus hobbies favoritos. Porque vaya, eso es de frikis o sencillamente no han tocado un videojuego en su vida. Es que yo no tengo tiempo para eso, tengo una familia que atender. Ah, sí. No tengo hijos pero los voy a tener mañana y no puedo. Ah, sí, claro. Yo es que como juego videojuegos no tengo familia. Ni vida. Ah, y olvídate de jugar con tus amigos. Ya no tienes tiempo ni para jugar al LOL o al pinturillo con ellos. Se acabaron las charlas en Discord hasta las 4 de la mañana de risas. Tú tienes que madrugar, mañana entras a las 8 o tienes 20 exámenes. Y cuando uno por fin tiene tiempo para echarse una partida, el resto de amigos pues ya están trabajando u ocupados con cosas de personas mayores y adultas y responsables. Es más, olvídate de tus amigos y vete acostumbrando a frases estilo No puedo tío, no estoy. O id dándole vosotros que luego me paso. Pero sabes que no va a meterse en la llamada, ni tú tampoco, porque no hay tiempo físico. Y eso duele. Joder, podría estar jugando toda la noche videojuegos. De verdad, tengo cero sueño, me he levantado a las 5 de la tarde y he desayunado pizza con macarrones. Podría estar jugando 20 horas seguidas sin cansarme. Voy a ver si están mis amigos en llamadas. Son las 4 de la mañana. Seguro que están todos despiertos. Perfecto, se viene noche de vicio. ¿Qué? ¿Las 12 de la noche? ¿Por qué tengo tantos sueños? ¿Qué mierda es esto? ¿Tes me dormía a las 6 de la mañana? Puto trabajo de mierda. Es que aunque no tuviera mucho sueño, me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Quiero pegarme un tiro en mi pecho a ver si así logro dormirme. No, voy a aguantar como un hombre. Yo antes me quedaba hasta las 5 de la mañana. Puedo estar jugando perfectamente. Mira cómo me pasó el Devil May Cry 5. Te levantas hecho una mierda. De hecho, estás trabajando y no te enteras de nada. Creo que una persona se empieza a hacer mayor en el preciso instante en el que por primera vez te planteas Mierda, no debería haberme quedado jugando hasta tan tarde. Pero por mucho que trabajemos, por mucho que el tiempo pase, que nos hagamos mayores. Dejaremos un legado a nuestros hijos, nuestros nietos y les contaremos que fuimos testigos de la era dorada de los videojuegos. Que cuando había que soplar los cartuchos para que funcionaran los juegos, ya estábamos allí. Que limpiábamos los CDs rayados con una camiseta. Que vimos nacer a las mayores sagas de los videojuegos. Que crecimos con nuestros personajes favoritos. Y los vimos crecer junto a nosotros. Y marchar una y otra vez. Porque podríamos jugar el mismo videojuego mil millones de veces. Que en vez de dormir, preferíamos jugar con amigos hasta el amanecer. Dominamos nuestros miedos. Y vencimos auténticas bestias. Sobrevivimos en más de una ocasión a Raccoon City y al Apocalipsis Zombie. Que desafiamos a los mismísimos dioses del Olimpo. Y de toda la mitología nórdica. Fuimos leyendas del salvaje oeste. Para conocer a leyendas aún más grandes que nosotros. Fuimos superhéroes, buscadores de tesoros. Los mejores soldados Spartan. Vimos a Mario dar su primer salto. Capturamos cada maldito Pokémon. Vimos nuestro primer salto de fe con Ezio y Altair. Pusimos el primer cubo en Minecraft. Y jugamos cada maldito Final Fantasy de principio a fin. Liberamos las arenas del tiempo. Derrotamos auténticos colosos en tierras que ningún otro hombre ha pisado nunca. Tocamos la ocarina del tiempo. Y prometimos salvar Hyrule. Cada maldita vez que necesitaran a un héroe. Derrotamos a Sub-Zero. Y gritamos... Fuimos a Silent Hill y hasta San Andreas para perseguir un tren. Rompimos cada maldita caja y jarrón. Fuimos Gordon Freeman, Marcus Fenix, Gerald Riven. Pilotamos la Normandía más allá de los límites de la galaxia. Fuimos los elegidos de cada maldita aventura. Y hasta de la llave espada encontramos Rapture en las profundidades del océano. Fuimos testigos de tantísima belleza. De tantos milagros. Que nunca importará lo mayores que seamos. Nos sentaremos rodeados de todas esas historias de las que formamos parte. Miraremos a nuestro alrededor. Y veremos todos esos logros, trofeos, hazañas. Y les diremos a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Que esta vida fue... Nuestra mejor partida. Dale a like si seguirás jugando sin importar la edad que tengas. Y suscríbete para sentarte a ver todos esos trofeos y logros que jamás olvidaremos. Sígueme en Twitter si te gustan los vídeos o el contenido que hago. Y mira como pillo en Twitch sin parar. Mira, pim, pam. Y es que eres un puto manco, Javier. Madre mía. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video